Morena de grandes ojos Qué lindo brillo tiene en tus hombros Quisiera llevarte al mar Y nunca regresar a la ciudad Y poder disfrutar del día siempre Echados al sol Sin tu bañador Echados al sol Y nunca regresar a la ciudad Música Qué rico hueles a un tropical Pepino con chile y sal de mar Puedo ver un destello de arena Pegado a tu color tostado Que brilla al reflejar el sol Quisiera navegar cual sudor Tu piel morena Rumbo a hacerme vapor Echados al sol Echados al sol Sin tu bañador Echados al sol Echados al sol Echados al sol Y nunca regresar a la ciudad 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 Simple que hueso Y no te regresar a la ciudad Varios ulos